La Universidad Autónoma de Aguascalientes te invita a visitar la Clínica de Rehabilitación Integral. Está abierta al público en general. Tenemos actualmente tres áreas disponibles. La primera área es el área de mecanoterapia, en el que se atienden a todo tipo de pacientes con lesiones traumatológicas, neurológicas, deportivas, incluso también se está dando estimulación temprana a los niños y bebés. La segunda área que tenemos es el área de fisioterapia pulmonar, en el que tenemos un proyecto nuevo de atención a pacientes post-COVID. A estos pacientes se les da un programa de rehabilitación aproximadamente de cuatro semanas y tenemos otra área que es el área de hidroterapia, en el que tenemos un tanque terapéutico y tenemos actualmente atención para tres pacientes al mismo tiempo con sus respectivas reglas sanitarias. La clínica está abierta de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los invito a que se pongan en contacto en los números de la clínica. Gracias.